Un orgullo para mí de estar con el alcalde Carter, él es un tipo de meritocracia, es forzado, tiene una hermosa familia y ha luchado por la clase media y clase media emergente. Para nosotros el PDG es un tremendo ejemplo. Mucho cariño, es lo que ven, creo que Franco es una persona que quiere mucho Chile, tiene un liderazgo evidente, sorprendió en la última elección con una votación extraordinaria y representa a un Chile que la clase política no ha querido ir. Por tanto, cuando se le ningunea a él o al PDG, ningunean a millones de chilenos que fueron a votar y que hoy día están cansados de un gobierno tan mediocre como el que acabamos de escuchar hace pocos minutos. Un presidente que entra con las manos en el bolsillo, que nos dice frases dignas de un matrimonio de Casa Piedra, con puras frases elegantes, bonitas. Alguien podría estar en contra de crecer, alguien podría estar en contra de un país más unido, alguien podría estar en contra de un país más seguro. La pregunta es, ¿cómo se hace? Porque este es un gobierno que nos está regalando un país en recesión. El único país de América Latina que reccede después de 30 años es Chile. No nos dijo nada de cómo salir de esta recesión. Nos ha dicho que quiere un país más seguro, pero no nos dice cómo. Por tanto, lo hablábamos con Franco hace unos minutos atrás. La verdad, no sabemos qué decirle al presidente ya para que dije los lugares comunes, las frases bonitas, se saque la mano de los bolsillos y nos diga cómo recuperamos un país decente para la mayoría de los chilenos. ¿Qué le pareció que el presidente estuvo en el estado de excepción para la región metropolitana? Yo lamento tener que recordarle al presidente que eso es Derecho Constitucional 1. El presidente estudió durante 10 años Derecho, una carrera que dura 5. Después de 10 años tendría que haber aprendido que en el estado de excepción constitucional es el presidente el que determina la extensión del estado de excepción. No tiene por qué haber toque de queda, no tiene que haber por qué registro de poblaciones con fuerzas armadas. Simplemente lo que puede instruir, debería saberlo el presidente después de 10 años, tuvo el Derecho, que basta con que, por ejemplo, instruya el control de espacios críticos, estaciones de metro, controles de tránsito para poder controlar la identidad. Lo que ocurrió en San Diego con el carabinero Palma, qué distinto habría sido si ese carabinero hubiera estado acompañado de una patrulla militar. Los delincuentes no sabrían haber traído a balearlo. Es tan simple porque hacemos el eco de las palabras de Juan Luis Castro, senador socialista. Necesitamos acompañar a las policías porque están desbordadas. Quiero decirlo con alta responsabilidad porque no es una buena noticia. Es muy probable que vuelva a morir un policía en las próximas semanas porque no tienen el entrenamiento, no tienen las armas, no tienen la capacidad de enfrentar y tienen un gobierno que además encabezaron por un presidente que ni siquiera sabe cuáles son las extensiones de sus facultades. ¿Podrían participar ustedes en la Secretaría de Presidencia? Depende si Rodolfo se incorpora al PDG, nosotros felices. Nosotros no le tenemos miedo a la competencia, queremos competencia. De esa forma se logra una mejor democracia. Pero quiero decirle algo, el discurso del presidente Boric fue un buen discurso de la fecha. Faltó liderazgo, yo esperaba que se comiera la gente, que saliéramos todos motivados a contratar, generar negocios, traer inversión. ¿Qué fue? Como lo dijo un comediante en el Festival de Viña, Winnie the Pooh en su mundo virtual. Yo espero más y mejores liderazgos como nuestro querido alcalde y como los que tenemos en el PDG. Así que el PDG le va a ir muy bien en las próximas elecciones y como siempre estamos abiertos a usted, a su persona, a su cerebro y a su actividad. Son una genialidad. ¿Sabes por qué? Porque la clase media está todos los días perdiendo contra el narcotráfico, contra la violencia. Cuando él derrubó esa casa, por fin le ganamos. Estamos perdiendo con la violencia 10 a 0. Él hizo un gol y hay que celebrarlo y gritarlo y disfrutarlo. Antes que me hagan la pregunta respecto a la primaria, lo único que les podemos garantizar es que Franco Parisi, yo en lo personal y muchos de los liderazgos vamos a estar todos disponibles para sanar Chile. El daño que ha hecho esta gente en nuestros últimos cuatro años desde el estallido social es enorme. Ningún chileno como Franco, que es un patriota, que quiere su país, se va a arrestar a eso. Los mecanismos como lo haremos, a través de primarias, competencias abiertas, gobernando juntos, teniendo un pacto de gobernabilidad, son los que tenemos que discutir en el futuro. Porque hoy día, mientras mueren policías en las calles, la gente pierde su empleo y un presidente anda con las manos en los bolsillos, la verdad hay demasiadas cosas que hacer como para estar preocupado hoy de una candidatura presidencial. Muchas gracias. Yo voy a ser independiente hasta el último día como alcalde de la Frida, esa es mi decisión. Pero con la misma franqueza, yo agradezco genuinamente a Franco Parisi, que es un líder de primera línea, que hizo una proeza en la última elección, le ganó a una parte de la derecha sin recursos, porque conectó con los sentimientos de una enorme mayoría de chilenos que no creen en los políticos. Por eso cuando se le ningunea al PDG, o se caricaturiza a Franco, están burlándose de millones de chilenos que no querían votar y se rieron a votar por la propuesta del PDG. Hay que tomar nota de eso. Muchas gracias. Gracias.